ProVimi lanzó al mercado pecuario mexicano Promote Notox, su apuesta para el control racional de micotoxinas, un problema que se inicia en los hongos, que es una afectación global y que su control tiene que basarse en la prevención. Son micromoléculas que pueden producir grandes daños a microdosis y, bueno, la variabilidad de estas micotoxinas es lo que hace tan preocupante el control de ellas. Son cosas tan pequeñas que la realidad es que te pueden afectar totalmente en la productividad del hecho nacido vivo, en la productividad de abortos, en el tema de la eficiencia alimenticia. Con este antecedente, las diferentes empresas encargadas de la nutrición en México tienen una misión, contrarrestar la afectación de estos agentes en la producción pecuaria. Pero, ¿qué hace diferente el trabajo de ProVimi en esta tarea? Alonso Tercero Hernández nos lo detalló. La prevención puede ser como un punto inicial su detección por medio de pruebas de laboratorio. En segundo lugar está el bloqueo o extracción de esas micotoxinas del tracto digestivo de los animales, que es donde realmente hacen daño. Este programa de ProVimi ofrece dentro de sus particularidades un portafolio para cada especie, pruebas controladas en los centros de investigación de Cargill, además de la mayor base de datos de resultados de micotoxinas en más de 220 tipos de ingredientes. Notox es un producto diseñado para dirigirse a las seis micotoxinas principales que nos preocupan actualmente en la producción pecuaria, que son aflatoxina, seralenona, D.O.N., T2 principalmente y fumonisina también en menor medida. Los productos que tenemos actualmente, pues bueno, es un Notox Absorbafla, que bueno, es muy específico a aflatoxina, que es el problema inicial en el tema de micotoxinas, pero después vienen productos ya enfocados a las distintas especies, como son Notox Swine, que es para cerdos, Notox Poultry, que es para una producción avícola, y un Notox Reproduction, que es igual de amplio espectro, pero es muy eficiente a seralenona, que es una micotoxina muy específica y que provoca daños al sistema reproductivo de los animales. El Notox Online es una base de datos que está disponible en internet, en la cual clientes y empleados de Cargill pueden acceder para obtener información sobre la casuística, sobre la problemática de estas micotoxinas, basándonos en alrededor de 220 bases de datos distintas a nivel internacional. Y bueno, pues es estar el día a día en campo con los clientes, resolviendo dudas, ayudándoles a resolver la problemática, y bueno, apoyándonos tanto en la línea de productos que hemos diseñado, como en las herramientas informáticas que tenemos para hacer más robusta esta información. Amigos de Porcicultura.com, con este previo de lo que son las micotoxinas. Es desde el agente causal de las micotoxinas, que son los hongos, es una problemática global. La respuesta que se ha obtenido por parte de los productores. La verdad es que hemos tenido una experiencia formidable. Y la expectativa de los resultados al trabajar con Promote Notox. Y bueno, pues de ahí radica la importancia de tener un producto preventivo que nos ayude a mitigar los daños provocados por micotoxinas. Se da por entendido que en Cargill, a través de la marca Provimi, enfocan sus estrategias en servicios y productos exclusivos que pretenden ayudar a los productores al manejo de las micotoxinas de manera costo efectiva. Estaremos al tanto de los resultados que se vayan mostrando en la actividad pecuaria mexicana para dar testimonio de uso dentro de las unidades de producción. Hasta entonces. Para tener una mejor productividad en sus granjas. ¡Gracias!